Hola amigos, la Fundación Explora Ambiente con su director Juan Carlos Heredón me hizo la especial invitación a volver a vivir la experiencia del Fritur Pescaíto, un recorrido por algunos lugares emblemáticos del barrio ícono de Santa Marta, Pescaíto. En esta travesía se muestra la transformación de espacios contaminados en murales artísticos, enseñando a samarios y turistas parte de la historia, cultura, riqueza ambiental y música tradicional, como la tambora y la cultura picotera. La idea es que la gente sienta la esencia de nosotros los pescaiteros, conocer un poco de nuestras riquezas culturales, ambientales, naturales, nuestra historia y que sepan que pescaíto no es solo fútbol. Desde el año 2019 venimos liberando un proceso acá en el barrio de recuperación de la generación de identidad de nuestro barrio. Tenemos la particularidad de ser el único sector de Santa Marta de tener una zona de mar propio, el mar de pescaíto. Y uno de los propósitos principales de este tour es precisamente difundir el orgullo de ser pescaitero y de ser samario, que nosotros podamos reforzar nuestra identidad. En la calle 10 Madrid, a mediados de febrero y entrando marzo de 2019, empezamos a hacer actividades de recuperación de esta calle con los muchachos. Le damos la bienvenida a la calle 10 Madrid, la calle más histórica del barrio de pescaíto. Se decidió hacer este mural, el artista local Edgar Caro. Y en este mural tenemos representado la belleza y la riqueza natural del mar de pescaíto, nuestra cercanía y relación con el mar, la bahía de Santa Marta, el fútbol como deporte insignia de nuestro barrio, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y la importancia precisamente de la Virgen del Carmen para nosotros. Las festividades de nuestro barrio se llevan a cabo el 16 de julio con la conmemoración de la Virgen del Carmen. Al extremo derecho vemos la imagen de Reynaldo Lara. Reynaldo Lara fue un líder de la comunidad, presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, barrio norte. El mural que ven al lado con la imagen de Bob Barley fue un detalle del artista Carlos González de Bogotá. El caso se ha valorizado la cultura picotera, ya que en Jamaica existieron los sound systems o sistemas de sonido. Nosotros hicimos nuestra propia estación por los picotos. El sector del pueblo tiene mucha importancia histórica para pescaíto y para nuestra ciudad. Por grupo o en familias podamos traer hacia ellos medicamentos, alimentos no perecederos, alimentos preparados o ropa usada en buen estado. Es una invitación para poder ayudar a la comunidad de habitantes de calle y personas en situación de calle de Santa Marta, que está ubicada en el sector del pueblo. Está colocando una tabla donde dijera Casa Madrid para que le recordara que su amigo Joaquín había venido desde España a compartir con él en su casa. La casa está ubicada aquí en toda la quinta, con bien madrid. Bienvenidos a nuestra casa. Es la casa de la familia Durán Taylor. Nosotros somos una familia tradicional de aquí del barrio Pescaíto. La idea es que puedan tener una muestra gastronómica. Están disfrutando de unos pequeños medallones de Maccabí con unos bollos de yuca con anís en grano y panela. Es esa hora pescada, una vaina maravillosa. Ese bollo de yuca. Bueno, seguimos avanzando. ¡Vamos! Estamos ubicados frente a la antigua Escuela Sociedad de Unión. Esta fue la sede del sindicato de los trabajadores de los ferrocarriles nacionales. Actualmente es la sede de los pensionados de los ferrocarriles. Estamos ubicados frente a la casa de la familia Forero Bustamante y el mural que ven ahí en homenaje a la señora Udi. Udi Forero Bustamante fue una de las pioneras de la educación básica primaria y fue uno de los primeros colegios privados de básica primaria aquí en el barrio de esta institución. En la calle 8, tradicionalmente en la época de la operación del puerto y ferrocarril, las casas de la época estuvieron aquí ubicados los bares, griles y la zona roja. Y también restaurantes y la zona de diversión de los marinos y trabajadores del puerto y del ferrocarril. Desde el año 2015, la Fundación Tras la Perla llegó a Pescadito con sus programas. Su líder, Carlos Vive, al lado de su esposa, Claudia y Elena, han venido liderando varios proyectos acá en el barrio. Uno de los primeros proyectos que desarrollaron fue la construcción de la casa de los pescaditos. Aquí funcionan los programas que la Fundación Tras la Perla viene desarrollando acá en el barrio. Estamos ubicados frente al mural plasmado en el Coliseo David Ruiz Ureche. David Ruiz Ureche ha sido el pionero por más de 30 años, quizás más, acá en el barrio del deporte, específicamente del baloncesto. Este es el Coliseo de Baloncesto del barrio y aquí en el Coliseo, además de baloncesto, se practica microfútbol, bailes de danza, música y también boceo profesional. Un grupo de los niños que vienen acá, los Niños Tenedores de Paz han hecho parte del proceso de formación de la danza de los periscos con su creador Braulio Grito, inspirado en los periscos que salen en la Bahía de Santa Marta en los atardeceres. Vemos aquí la tambora tradicional y esta imagen es un homenaje a César Gómez Vizcaíno, uno de los pioneros de la Fundación Carabajas. Este primer mural representa el mensaje de sensibilización, el cuidado del recurso del agua. ¡Suscríbete al canal! Hoy hemos disfrutado del Free Tour Pescaíto, algo cultural, autóctono de nuestra región. Me parece un espacio invaluable, primero porque Pescaíto es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad y créame que aún siendo oriunda de él, no conocía tanto como he aprendido en el recorrido. La verdad es que soy de acá de Santa Marta y nunca había venido, no conocía todo lo que nos dijeron, lo desconocía. La profundidad de los detalles con que da Juan Carlos acerca de los sitios y situaciones que se generan en este barrio tan popular y tan antiguo de la ciudad de Santa Marta. Invito a todos, pescaiteros propios, samarios, colombianos y extranjeros a que disfruten de nuestro Free Tour Pescaíto. ¡Free Tour Pescaíto! ¡Suscríbete!